¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una partidaza de Marvel Champions. ¿Qué os traigo hoy gente? Hoy os traigo crema cremita, hoy os traigo un deck para Hulk que he titulado el 98% de recursos físicos porque realmente cumple, estoy enseñando un poco las cartas para que veáis que es un encuentro normal, ¿vale? Vamos a jugar en modo normal con el Duende Verde, porque cumple lo que promete. En el deck solo hay una carta de recurso mental, que es el laboratorio de Bruce Banner, así que es imposible que con 40 cartas tengáis un porcentaje superior de recursos físicos o equivalentes, ¿vale? Estamos hablando de un 97,5%. ¿En qué consiste el deck? Bueno, partiendo de que Hulk es un héroe para pasártelo bien, echar unas partidas rápidas, ya sabéis que las partidas con Hulk siempre son rápidas para lo bueno y para lo malo. Hulk me encanta, o sea, ya sabéis que no tengo ninguna tierra, ningún héroe, pero hay que ser objetivos y Hulk para jugar en modo experto es un poco limitado, ¿vale? Se queda un poco corto porque normalmente si te quedas por detrás en las partidas, que en modo experto siempre empiezas por detrás en las partidas, se le hace bastante cuesta arriba ganar la partida, ¿vale? En todo caso, ¿qué mazo os propongo, gente? Y os lo voy a decir antes de empezar a jugar la partida, ya sabéis que siempre lo hago, para que veáis que la idea que tengo se cumple y no es a partir de lo que pasa en la partida que aprovecho para decir, pues, mirad, ha salido esto, ¿por qué tal, no? Ya sabéis que siempre lo hago antes de empezar. Y es dos condiciones, con el mazo que os propongo vamos a cumplir dos condiciones. La primera es que vais a activar todas las bonificaciones de las cartas de Hulk, ¿vale? Todas las bonificaciones. O sea, solo tenéis un 2% de probabilidades de no activar todas las bonificaciones de Hulk, algo que es muy, muy poco probable. Y la segunda es que es un mazo pensado y hecho para optimizar al máximo los recursos de Hulk. ¿Qué significa? Ya sabéis que una de las peores cosas que nos puede pasar con Hulk es que robando 4 cartas de mano en modo héroe, encima al final del turno tendríamos que descartar alguna carta porque no hemos aprovechado todos los recursos de nuestra mano. Bien, eso con este mazo es prácticamente imposible. Y esta seguridad ya es más difícil de cumplir, ¿eh? Lo estoy diciendo antes de empezar la partida. Es decir, que van a haber muy pocos turnos. Aquí sí que no puedo decir que es el 98%. Yo calculo que es un 80%, 90% de los turnos en los que no vamos a tener que descartar cartas al final de cada uno de nuestros turnos con Hulk, ¿vale? Ojo, porque puede ser un mazo bastante interesante. Como siempre esto va a empezar con dos de amenaza. Además os traigo un enfrentamiento que ya en modo normal va a ser complicado porque es un enfrentamiento que le va bastante mal a Hulk. Ya sabéis que el Duende Verde cuando nos ataca y nos hace daño tenemos que poner un contador encima del plan principal. Con Hulk pocas veces vamos a querer defender porque luego cuando nos robamos la carta de la brutalidad vamos a salir llorando porque estará agotado. Bueno, evidentemente con Hulk no se defiende. Así que ya os dije que subiría las partidas perdiéramos o ganáramos. Así como os digo lo que se va a cumplir en el deck, también os digo que posiblemente vamos a perder la partida, ¿vale? Yo creo que en modo normal el Duende Verde está en torno a un 60% para el Duende Verde, 40% para Hulk. Más o menos, ¿vale? O sea que de 10 partidas normalmente ganaremos 4. Vamos a darle caña en gente. Vamos a robar las 6 primeras cartas. Y bueno, no es una mala mano, la verdad. No es tan mal, tampoco es nada en otro mundo. Con este deck... ¿Por qué he robado 6 cartas? What the fuck? Perdón. Estoy acostumbrado a jugar con decks. Ahí va a ser hater. Mi coñita me iba a decir. Estoy acostumbrado a jugar con decks normales y no que te roban 5 cartas. Es broma. 2, 4, 5, ¿vale? Lo que os iba diciendo, me es indiferente, ¿vale? Lo que voy a jugar. Es que con este deck podéis ser súper agresivos con los mulligans. ¿Por qué? Porque los recursos que vais a robar siempre van a ser físicos. Siempre van a ser físicos, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia en esta partida? Sin saber lo que voy a robar, ¿vale? Porque eso es una ventaja. La palmada tronadora yo me la quedaría desde el inicio. ¿Vale? Así que voy a cumplir con esta condición. Así que lo que haría seguramente. Aunque esto es un generador de recursos de ataque. Lo cierto es que... A ver, vamos a contar. Porque serían 3 recursos. 3, palmada... Vale, me voy a descartar estas 2 cartas, ¿vale? Me voy a descartar estas 2 cartas. Vamos a robar 2 cartas más. Que va a ser palmada tronadora y el rescate. Ok, pues vamos a darle la vuelta... No. Podemos utilizar aún la habilidad de Hulk, de Bruce. Así que vamos a robar una carta más. Vamos a descartar el salto suborbital. Y ahora vamos a darle la vuelta a Bruce. Vamos a, con 3 recursos. Que van a ser estos 3 recursos. Vamos a jugar una palmada tronadora. Vamos a hacer 3 de daño aquí y 3 de daño aquí. Ya sabéis que es un superpoder. Por lo tanto se puede hacer el daño simultáneo. Un recurso. Vamos a jugar la furia desatada. Y le vamos a pegar de 4 al duende verde. Así que lo vamos a poner en 7 de daño. No ha sido un turno demasiado productivo. Pero bueno, no está mal. 7 de daño, así que vamos a dar turno. Vamos a robar 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. 2, 4 cartas. Vamos a tener en mano. Turno del villano. Token aquí. Nos ataca. No nos vamos a defender. Nos pega de 2 más. Pone el esclavo duende. Así que nos hace 2 de daño. Al hacernos 2 de daño. Pone un token de amenaza aquí. Como veis es un escenario bastante complicado para Hulk. Y el esbirro también nos va a pegar. Porque es así de majo. Y ha entrado en la activación del villano. Y ahora. Perdón. Porque estoy moviendo mucho las cartas. Carta del mazo de encuentros. Que va a ser perfidia. Cuando se muestra esta carta. Elige entre gastar 2 recursos de cualquier tipo. O darle al villano una carta de aumento boca abajo. Evidentemente no vamos a gastar 2 recursos de las 4 cartas que tenemos. Le vamos a dar una carta de aumento al villano. Y. Pues lo que os digo es que no sé si nos interesará pasar ahora de fase. O sea pasar ahora de identidad. Aquí simplemente lo mejor que podemos hacer. Será gastar 2 recursos. Vamos a. Es que vamos a perder esto tío. No me mola nada. 2 recursos. Para jugar vigor mejorado. 3 contadores. Lo vamos a dejar en 2. Porque vamos a generar un recurso físico. Para hacer 4 puntos de daño aquí. Va a caer el esclavo duende. Y vamos a pegar de 4 al duende verde. O sea que va a estar en 11 de daño. ¿Vale? 11 de daño sobre 16. Y ahora tenemos que pensar. Porque tiene un aumento adicional. Si pasamos o no. Serían 3, 4, 5 y 6. Es decir que podríamos tener un turno más. ¿Vale? No voy a pasar. Por el simple intento de ganar un turno más. ¿Vale? Así que vamos a robar 1, 2, 3 y 4. 2, 4 van a ser nuestras cartas. Así que ahora token de amenaza aquí. El villano nos ataca. No vamos a defender. Así que van a ser 2 más 1, 3. Más. ¡Fuf! 3, 6. Nos pega 6 puntos de daño. ¿Vale? Así que cambio estas de 2 por 1 de 3. Token de amenaza aquí. ¿Vale? Porque evidentemente nos ha hecho daño. Y ahora carta almacen de encuentros. Que va a ser... No, me lo creo, tío. El villano se cura X de daño. Siendo X igual al doble del número de etapa del villano. ¿Vale? O sea que se cura 2 de daño. Bueno, podría ser peor. Quitamos 1 de 3. Voy a poner 1 de 1. Están 9 de daño. Y ahora nos toca a nosotros, gente. Nos ha pegado una buena castaña, ¿eh? Nos ha pegado una buena castaña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a gastar al rescate y vigor mejorado para bajar el laboratorio de Bruce. El laboratorio de Bruce. Y lo que vamos a hacer va a ser con 3 recursos, bajar a pájaro burlón. Vamos a aturdir al villano. Esto está en 6. Así que lo que vamos a hacer va a ser intervenir de 1 aquí con pájaro burlón. Vamos a quitar 1 de amenaza de aquí. Vamos a tener que dejar que pasar al plan. Pero nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a recuperar de 6 gracias al laboratorio de Bruce. Y esto se va a descartar porque hemos cambiado de identidad. Y vamos a dar turno, gente. Así que vamos a dar turno. Vamos a robar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Va a estar bastante bien esto. Va a estar bastante bien. Bastante, bastante bien, eh. A ver. Estoy contando, eh, gente. Vale. Le toca al villano. Token de amenaza aquí. El villano va a ejecutar el plan, que va a ser de 1 más 2, 3. Esto se va a ejecutar. Ahora descartamos las 3 primeras cartas y ponemos el primer esbirro que se descarte. 1, 2, 3. No me lo puedo creer. O sea, nunca había tenido tanta suerte. Vamos a dar la vuelta a esto. Así que esto va a empezar con 4 de amenaza. Y ahora, eh, carta de encuentro. ¿Qué va a ser? Aquí estaba, aquí estaba la mala suerte. El caballero duende, ya decía yo. Ya decía yo que tuviera tanta suerte. Y aquí viene nuestro amigo el caballero duende. Vale. Lo primero que vamos a hacer va a ser la acción de Bruce para robar una carta. A ver si nos pillamos algún recurso más doble. No va a ser así. Vamos a descartar la invulnerabilidad porque no la vamos a jugar en ningún momento. Y ahora tengo que pensar qué hago, eh. Porque puede ser un turno bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Sí, sí, sí que va a ser un turno interesante, sí. Sí que va a ser un turno muy interesante. Voy a ver si puedo hacer todo lo que quiero hacer. A ver. Déjame pensar, gente. Porque puede ser interesante esto. Sería uno de aquí y uno de aquí. Pongo el vigor mejorado. Pues sí, sí que me puede gustar este turno, eh. Vale. Creo que lo tengo, gente. Ya sé que me vais a matar. Porque me vais a decir, Epe, cómo te dejas pasar el Hulk a Plasta. Pero es que nos vamos a preparar mejor. A ver. ¿Cuántos Hulk a Plasta han salido? Ha salido ya otro. No, no ha salido otro. Y eso es importante, eh. Porque serían, eh, siete y... Trece serían seis. Seis pasarían a quince. Tengo que pensar muy bien esto, ¿no, gente? Dadme un segundo. Porque además la doble patada voladora nos puede servir para hacer cuatro de daño. Robamos uno, tres. Vale. Eh, voy a sacrificar un Hulk a Plasta, pero creo que es la jugada óptima, ¿vale? Así que vamos a generar un recurso. Vamos a descartar un Hulk a Plasta, pero para bajar un segundo vigor mejorado, ¿vale? Así que esto va a entrar con tres contadores. Esto va a entrar con tres contadores que nos va a permitir luego tener unos turnos bastante interesantes, ¿vale? Eh, vamos a darle la vuelta al señor Bruce Banner. Y ahora, eh, con un recurso de aquí que lo vamos a agotar. Eh... Y otros dos recursos de aquí. Vamos a hacer una patada doble voladora. Todos recursos físicos. Cuatro puntos de daño aquí ya turdido. ¿Vale? Vamos a robar una carta. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Voy a descartar la fuerza en para preparar fuera del Chambiorn. Y ahora vamos a pegar de tres con Bruce para acabar con el Caballero Duende. Y con Pájaro Bulón vamos a, pues, a intervenir aquí mismo de uno. ¿Vale? Vamos a darle el daño derivado. Y vamos a dar turno. Tenemos bastantes generadores y está pintando bastante bien el turno, eh. O sea, que vamos a robar cuatro cartas. Uno, dos, tres y cuatro. Dos, cuatro cartas. Uf. Pues, ojo, eh. Ojo, ojo, ¿vale? Token de amenaza aquí porque solo hay un enemigo duende. El duende verde nos intenta atacar pero está aturdido. Vamos a dar la carta de encuentro que va a ser el villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti y te atacan, ¿vale? Así que el villano nos va a atacar. Vamos a defender con Pájaro Bulón que va a ser de dos más. No me lo puedo creer, tío. Devuelve esta carta de encuentros. Nada. Nos va a pegar de cuatro. ¿Vale? Esto se mezcla de nuevo el monstruo. Y Pájaro Bulón va a caer derrotada y no va a poner un contador de amenaza ahí encima, ¿vale? Así que nada, mezclamos el mazo. Vamos a mezclar bien el mazo de encuentros. Porque esto ha sido con la carta de encuentro, ¿no? No, sí, porque nos ha atacado. Ok, 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 ok. Está aturdido. Va a caer derrotada Pájaro Bulón. Y ahora nos toca a nosotros. Sí, sí, porque el encuentro ha sido este. Ok, ok, vale, vale. Interesante lo que podemos hacer ahora, ¿eh? Aunque creo, sinceramente, que, bueno, podríamos llegar a jugar otro vigor mejorado gastando, por ejemplo... No creo que valga la pena. O sea, podríamos gastar dos recursos para bajar otro vigor mejorado, gastar los tres contadores. Y sí, pues yo creo que sí, ¿eh? Es lo que voy a hacer, gente. Sí, 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 sí. Sí, sí, voy a gastar los dos recursos para bajar un tercer vigor mejorado, que esto va a ser una fiesta, ¿vale? Vamos a ponerle aquí los tres contadores, que ya le voy a poner dos, ¿vale? Porque se van a agotar. Vamos a ponerle dos. Y ahora voy a acabar con este vigor mejorado. Agotar aquí este vigor mejorado para quitarle uno. Y agotar este para quitarle el que ya no lo había puesto, ¿vale? Y vamos a hacer una patada doble voladora, todo con recursos físicos. Así que vamos a hacer cuatro puntos de daño aquí. Cuatro puntos de daño aquí. El villano va a estar en trece de daño. Lo vamos a aturdir. Y ahora vamos a robar una carta que va a ser objeto inamovible. Y vamos a pegar con Hulk, que esto os va a gustar. Vamos a pegar con Hulk para que veáis que voy a hacer todos los turnos sin desaprovechar cartas. Va a pasar a dieciséis de daño. Vamos a pasar a la segunda fase con aturdido. Como hemos atacado, vamos a descartar un recurso físico para jugarlo con el Jan Bjorn. Si quiera vamos a hacer dos puntos de daño. Y cuando se muestra esta fase, reparte dos cartas de encuentro al jugador. ¿Vale? A cada jugador. Somos solitarios. Y bueno, y aquí se va a decidir toda la partida. A ver qué nos sale. Y si podemos sobrevivir a esto, gente. Robamos cuatro recursos. Uno, dos, tres y cuatro. Estos cuatro recursos. Y ahora, token de amenaza aquí. Uno solo porque solo hay un enemigo duende. El duende verde nos intenta atacar, pero está aturdido. Y ahora, primera carta de encuentro es que va a ser... Vaya por Dios. Todos los enemigos duende, incluido el duende verde, reciben más uno de ataque. Por suerte, esto no afecta al plan principal. Pero bueno, nos quedan aún dos cartas de encuentro. La segunda. Esto entra con uno. Además, tiene aceleración en el plan. Y nos dice, cuando se derrota esta carta, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador debe descartar dos cartas del mazo y poner en juego los... Enfrentado a él, todos los esbirros duende que se haya descartado. Y tercera, planeador duende. Vale, pues tenemos una mesa bastante nutridita con los tres encuentros. Hemos sobrevivido, así que ahora nos toca a nosotros. Y ahora tenemos dos secciones, gente. Intentar remar un poco lo que tenemos en mesa, pero yo no lo recomiendo con Hulk. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ir a por él a muerte. Y quizá hasta lo matamos y todo. Así que, ¿qué vamos a hacer, gente? Vamos a quitar el último contador de aquí. Recurso físico, agotar vigor mejorado. Recurso físico, dos recursos. Vamos a gastar a mandíbulas, porque siempre lo podemos jugar desde el descarte. Tres recursos para jugar patada doble voladora. Vamos a hacer cuatro puntos de daño, así que va a estar en seis de daño. Lo vamos a aturdir encima. Lo vamos a aturdir. Vamos a robar una carta. Robamos una carta. Y ahora, después de haber atacado, con la patada doble voladora, ¿vale? El robar en la carta es parte de la resolución. Así que, una vez que hemos atacado, vamos a descartar un recurso físico para hacer dos puntos de daño. Esto va a estar en tres. Vamos a utilizar entrenamiento de combate para hacer tres puntos más de daño. Tres más por aquí. Y vamos a pegar de tres. Vamos a hacer tres puntos de daño más por aquí. O sea, ahora mismo el duende verde está a catorce de daño. ¿Vale? Tres, seis, nueve, más cinco, catorce. Y tiene dieciocho de vida. Así que nada, gente. Vamos a dar turno. Hay que ser lo que Dios quiera. Lo que el bueno de Hulk quiera. Robamos nuestras cuatro cartas. Uno, dos, tres y cuatro. Dos, cuatro cartas vamos a tener, gente. Así que nada. Token de amenaza aquí. Solo va a ser uno, porque solo está el duende. Esto está en seis. Perdón, dos tokens más, que ya se me equivocaba. Que ya me he equivocado. O sea, que vamos a quitar este de tres por uno de cinco. Cinco, seis, siete. El duende verde nos intenta atacar, pero está aturdido. Y aquí se decide la partida. En carta de encuentro, que va a ser esclavo duende que entra en juego. Vamos a ver si lo podemos hacer esto, gente. Vamos a ver si lo podemos hacer. Yo creo que hay posibilidades, ¿eh? Creo que hay posibilidades, pero no estoy seguro. Vamos a pensar esto, gente. Vamos a pensar esto. A ver. ¿Cuántos puntos le tenemos que hacer de daño? Hemos dicho que está a catorce. Le tenemos que hacer cuatro puntos de daño. Me dice catorce, cuatro puntos de daño. Ojo que lo tenemos, ¿eh? Ojo, ojo que lo tenemos, gente. No me lo puedo creer. Sí, 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 lo tenemos. Madre mía. Madre mía, este mazo. Madre mía, este mazo. Mirad la jugada, gente, ¿eh? Creo que os va a encantar. O sea, os va a encantar. Vamos a pegar con tres con Hulk aquí. El esbirro va a caer derrotado. Después de haber atacado, descartamos un recurso físico para hacer dos puntos de daño aquí. ¿Vale? Cambiamos uno de tres por uno de cinco. Así que esto va a estar a 16. Y me diréis, Empe, estados de morir. Gastamos el vigor mejorado. Tres recursos más. Un total de cuatro recursos. ¿Para qué? Para que venga el señor Mandíbulas y le pegue un bocado en toda la cabeza a Duende Verde. Le hace los dos puntos de daño finales. 18 puntos de daño. Y ganamos la partida. O sea, esta partida, bueno, ya habéis visto cómo estaba la mesa. Hulk siempre es así. O ganas o pierdes rápido. 20 partidos, 20 minutitos de partida. Así que yo creo que este mazo va a ser muy útil para que a todas aquellas personas que le encanta jugar a Hulk porque son partidas rápidas, ¿vale? Porque le vais a sacar el mayor partido a Hulk con este mazo. Sin lugar a dudas. Creo, y creo que no me equivoco, en que he cumplido todo lo que había prometido. Hemos activado todas las bonificaciones de Hulk. La partida ha sido rápida. Y hemos aprovechado en todos nuestros turnos, mirad mi mano, todos y cada uno de los recursos de Hulk. No ha habido ninguna partida en la que hayamos dicho descartamos una carta al final del turno con Hulk. Así que, gente, ya sabéis que yo lo que prometo lo cumplo. Espero que os haya gustado la partida, gente. Ya os digo, habéis visto un poco cómo se juega la partida. Simplemente podéis ser agresivos con los mulligans. Cartas como Jambjorn o Ingenio te permiten aprovechar esos, optimizar tu mano, ¿vale? Para que no tengas que descartar recursos. Yo en el unboxing me reí de esta carta y sigo pensando que es una carta muy mala, ¿vale? Pero realmente para este mazo de Hulk sinérgico es imprescindible. Además, también es una carta que nos permite, al ser un recurso universal, llegarnos a quitar algo de la mesa que requiera de un recurso que no sea físico. Porque evidentemente la única debilidad que va a tener este mazo, que es que como tenemos todos recursos físicos, como por ejemplo, si hubiéramos querido quitarnos esto y esto hubiera sido a vida o muerte, ya me dirás tú cómo te vas a quitar eso cuando todos son recursos físicos, ¿vale? Pues el hecho de jugar tres habilidades de Ingenio, o sea, tres cartas de Ingenio más los recursos de agresividad son cinco cartas en el mazo que te dan recursos universales, ¿vale? El deck puede ser optimizado, obviamente. Me gusta mucho cómo está hecho el deck, sinceramente. Cartas que tengo dudas podrían ser al rescate, pero creo que tener algo más de intervención no va mal. Evidentemente con la limitación que supone hacer un mazo del 98% de recursos físicos, ¿vale? Podríamos poner un montón de cartas si no cumpliéramos ese requisito. Pero sinceramente solo tengo alguna duda con invulnerabilidad, que tampoco la veo una mala carta para jugar con Hulk, cuando lo que quieres es pegar, pegar y pegar. Tendréis la lista aquí en los comentarios, o sea, que ningún problema podréis ver. Pero el deck me gusta bastante, gente. La verdad es que el deck me gusta mucho. Y ya os digo que para el objetivo que es Hulk, que es jugar partidas rápidas y divertirte, porque de otro modo si queréis jugar en modo experto, Hulk tiene sus limitaciones que os impedirá ganar la partida. Es más, esta partida en modo normal os invito a jugarla. Ya os dije que subiría las partidas si ganábamos o perdíamos. Creo que he tenido bastante suerte con la partida y hemos podido ganar en cualquier otro escenario. Bueno, realmente estábamos en un turno de perder, ¿vale? O sea que yo creo que juegas 10 partidas y, bueno, más o menos el porcentaje que os digo, ¿eh? Vas a ganar 4 o vas a perder 6, ¿vale? Así que ha sido una de estas 4 que podemos ganar. Por lo demás, gente, un besazo, un abrazo y hasta luego. Chao, chao, crux.